Hidalgo Noticias MX presenta Y vamos a dar a conocer el informe de las investigaciones que se están llevando a cabo Para esclarecer la situación que se produjo con la caída del helicóptero En donde perdieron la vida Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla Y su esposo Rafael Moreno Valle También los asistentes nos han pedido información sobre este caso De cómo van las investigaciones Y se va a dar a conocer el día de hoy Cómo se está avanzando Por eso la presencia y la intervención del ingeniero Javier Jiménez Espriu Y del ingeniero Morán, subsecretario de Comunicaciones Ellos van a explicarles y se le va a dar a conocer a todos los mexicanos Cómo va esta investigación técnica Sobre las posibles causas que originaron este accidente lamentable Entonces vamos a escuchar al ingeniero Jiménez Espriu Y al ingeniero Morán que nos expliquen Y luego entramos como siempre en la sesión de preguntas y respuestas Muy buenas tardes, con tu permiso señor presidente Se incorpora el ingeniero Morán En un momento ya se incorporó Buenos días, señor presidente Damos a ustedes el estado que guarda las investigaciones Rápidamente Vamos a pasar rápidamente Hacemos un breve repaso del accidente de las personas que lamentablemente murieron Las aeronaves Recalcando que la aeronave estaba en su certificación adecuada Y que los pilotos, la tripulación, tenían al corriente su circuito Queremos informarles que a partir del lamentable accidente Hemos dado ocho conferencias de prensa Ahí están enumeradas Cinco comunicados de prensa Dos informes al Congreso Y una comparecencia, tanto del ingeniero Morán como mía Ante la comisión que el Senado estableció para darle seguimiento Recordamos a ustedes que por instrucciones del señor presidente Fueron agencias internacionales que se incorporaron con los funcionarios de aeronáutica civil Para hacer análisis técnico del helicóptero Hay otro análisis que hizo la fiscalía del estado de Puebla En relación con todas las consecuencias de este lamentable accidente Recuerdo que están participando La EASA, que es la Organización Europea de Seguridad Aérea La Agencia Federal de Aviación Civil de los Estados Unidos La ANSB, que es la agencia italiana de seguridad también aérea Y la canadiense, que tienen las mismas funciones Estas agencias están trabajando y trabajaron también Los fabricantes de la aeronave Leonard, que es el fabricante del helicóptero Prasanguide, que es el fabricante de las turbinas Y la Honeywell, que es el fabricante de la electrónica correspondiente Tenemos aquí simplemente el recordatorio de quienes son las personas De todas estas organizaciones han participado Recordando a ustedes que se decidió Que todas las inspecciones, tanto de las turbinas en Canadá Como del helicóptero y sus partes en los Estados Unidos Como de la electrónica, perdón, en Italia Y la electrónica Honeywell en los Estados Unidos Se hicieran todas las pruebas Con todos los participantes reunidos Para que no hubiera nadie Que no estuviera al tanto de las pruebas Esto obviamente llevó a algún retraso A una toma mayor de tiempo La cronología de los acontecimientos Ha sido la siguiente Del 27 al 31 de diciembre Recuerden que el accidente fue el día 24 Hubo una reunión de expertos para la investigación En el campo, en Puebla Y ahí estuvieron trabajando todos juntos Después en abril Después de muchos documentos y trámites Se reunió la Comisión Investigadora en Montreal Para desarmar las turbinas de aviación Y dimos el informe correspondiente Que ahorita detallará brevemente el ingeniero Morán En abril también Después hubo una reunión de la Comisión Investigadora en Italia Para el desarmado e inspección de los controles de vuelo De los rotores, transmisión, caja de 90 grados Etcétera Del helicóptero En mayo hubo una reunión en Honeywell Y en la NTSB Para la tomografía computarizada De todos los actuadores lineales en Chicago Y del 24 al 27 de julio Se reunieron en Boeing City Para la apertura e inspección de los actuadores lineales Todo esto se ha realizado Repito, con todos los grupos al mismo tiempo Y nos informan Que la publicación detallada Que va a ser un documento muy importante Que no se ha dado En ningún caso De ningún accidente previo La publicación del informe de hechos La relación de hechos Estará lista el 25 de este mes A partir de eso Con esa información Con toda la información que se tiene De las bitácoras del helicóptero Con los antecedentes de la tripulación Con los elementos que tomaron En tierra Después del accidente Se reunirá todo el grupo Para publicar el informe final No nos han dicho Cuánto tomará el informe final Pero se iniciará A partir de la publicación del informe Que será a fin de este mes Creemos pues que Razonablemente Durante el mes de noviembre Ya tendremos la definición final De las causas Que motivaron El accidente Le paso el micrófono Al ingeniero Morán Para que explique También muy brevemente Lo que se ha hecho En cada uno de los casos Con su permiso Señor presidente Bueno Como lo informó El señor secretario Las cajas Que informamos a ustedes Fueron Perfectamente empacadas Con los componentes críticos Fueron enviados A los laboratorios Especializados Y las reuniones A las que hizo referencia El ingeniero Jiménez De la comisión Completa Fueron realizados En cada uno De esos laboratorios Dándole apertura En presencia De todos A las cajas Que contenían Los elementos críticos En la reunión Que se llevó a cabo En Montreal Ahí se trató De los elementos Que son los Fundamentales Que son los motores De los helicópteros Y ahí se hizo Ese desensamble Que además Permitía O no corroborar Corroborar La información Que se obtuvo En campo Y en el despliegue Que se hizo En el hangar En el estado de Puebla En el aeropuerto Del estado de Puebla Aquí se pudo constatar Que los motores Ambos motores Estaban funcionando Como lo evidenció El engine control En el que se encontraba En modo de vuelo Y los daños Que sufrieron Las turbinas Son daños Que muestran Que son únicamente Derivados del impacto Pero que eran Turbinas Que estaban girando Que estaban funcionando En la potencia Adecuada Esto se ratifica Por el hecho De que las Flechas De turbina De potencia No sólo Muestran Los desgastes Propios De una De una Ingestión De objetos Sino que además Muestran Que son Simétricas Es decir Que el desgaste Similar En ambas En ambas Túrbinas Por lo que se refiere A la comisión Que se reunió En Casina Costa Italia Es el mismo Prácticamente El mismo grupo Adicionado De algunos De los técnicos Italianos Y ahí también Se pudo hacer Una Verificación Con mayor detalle De lo que fue La grabadora De la torre Del aeropuerto De Puebla Este es una De acuerdo con el informe Del fabricante Si bien No se trataba De una grabación De alta calidad Se pudieron identificar Gracias al software Especializado Con el que cuentan Ellos En Casina Que la frecuencia Es una Frecuencia De audio Que corresponde Con las Vibraciones Normales De la turbina En los últimos Momentos En que ocurrió El proceso Del accidente Y también Hay una segunda Armónica Que es la que Muestra esa figura Que tiene Que es compatible Con lo que le llaman Con un componente Que es el Planet Gear O sea El sistema De engranajes Que se tiene Planetarios Que se tiene En el motor En los motores Por lo que se refiere A los Rotores Que ese fue El tema central En Casina Italia Se ratifica Lo que aquí Se está mostrando Que ocurrió En el hangar Tanto Las palas Del rotor Principal Como del rotor De cola Muestran que estaban En funcionamiento En el momento En el que se da El impacto Al Desensamblar Los componentes Y empezar A visualizarlo Y además Ver en laboratorio En Casina Italia Lo que era Si había giro O si había Algo que detuviera El giro Se pudo confirmar Que había Que había rotación Que había rotación Y que por lo tanto El rotor principal No era un Posible causal En ese momento También De la problemática Se hizo La reconstrucción De la flecha Impulsora Se pudo Constatar Pues que estaba En condiciones Que cualquier Daño Era producto Del accidente Únicamente Y estaba Funcionando La reunión Investigadora En Boy City Michigan En los laboratorios De Honeywell Mostró Por otra parte Que En el análisis De todos Los Actuadores Y componentes De mando Del Helicóptero Había que hacer Una investigación Más Detallada Un poco Más profunda Aquí se muestra En este diagrama Simplemente Donde se han ubicado Esos controles Y en la parte superior Se encuentran Lo que se denomina Los actuadores lineales Que están siendo sujetos De una investigación Ahorita Más detallada En el momento actual En los Laboratorios Y en esto Se le está dedicando Una atención especial Se ha tomado Imágenes De tomografías De Los componentes Tal cual Este Fueron enviados Y después Desensamblados Después de la tomografía Para ver Para que no hubiera Ningún movimiento Después se desensamblan Y se ve Si hay Algo que esté Funcionando De manera inadecuada En el momento actual Hay Hay En proceso Varias tareas Relacionadas En este momento Con los actuadores Se están Desarrollando Tres tareas Con pruebas Inspecciones No destructivas En los Actuadores lineales También La National Transportation Safety Board En conjunto Con Leonardo Y con Honeywell Tienen una tarea Relacionada Con los mismos Actuadores lineales Leonardo Está desarrollando Otra tarea En este tema Y Honeywell Tiene también Pendiente El desarrollo De una tarea Hay comunicaciones Que naturalmente Se están llevando A cabo Continuamente Para ver Cómo va el proceso Para ver Si podemos hacer Algo para expeditarla Y es una Ilustra No podemos Ahí mostrar La información Por cuestiones De confidencialidad También De quién Es el que Está enviando La información Pero son Las comunicaciones Oficiales Que se están Enviando Vía Correo electrónico Y aquí Pueden ustedes Ver que Dice aquí Para la pregunta Para la pregunta Actual Perdón Para la pregunta Dos No tenemos todavía Resultados De nuestro Laboratorio Y materiales Compartiré Cualquier noticia En cuanto La recibamos De nuestros Laboratorios La siguiente Nos muestra También Y estas Son Del 27 Y del 30 Del mes Pasado Nos disculpamos Por la demora Los resultados No estarán Disponibles Hasta mediados De octubre En fin Estamos Pendientes De esta Información De lo que Resulte Y como lo Informó El señor Secretario Para finales De este mes Para el día 25 de este mes Tendremos un reporte Más detallado Un reporte Bastante Más completo Y estamos Seguros Que además La investigación Está siendo Muy acuciosa Es del interés De todos De todos Los Los miembros De las autoridades De esos países El que se esclarezca Qué ocurrió Entonces No es un Accidente Convencional Porque Implicó también Una volcadura Del aparato Y esto Está siendo Sujeto de investigación Para ver si hay Algunos Boletines Mandatorios Que incorporar A todos los helicópteros En el mundo En fin Este es un tema Que está En análisis Profundo Tendrán ustedes Pues información En cuanto Podamos Si tenemos alguna Información previa La debemos a conocer Si no será El día 25 Cuando la conozcan Eso sería La información Bueno pues Esperamos que Para el 25 De octubre Este Se vuelva A informar A ustedes Y A los mexicanos Sobre este Tema